Y bueno a todos, aquí te estoy comentando y bueno estamos aquí que acaban de salir los mapas, o sea, el pack de mapas Y voy a enseñaros los mapas A ver, voy a enseñaros los mapas Clase para correr un poquito Y ya está Vamos a ver los mapas como son A ver si hay, va a haber ratas, o sea, según lo que he visto en vídeo de Youtube y eso, tienen buena pinta los mapas Voy a traeros al canal los 4 mapas, o sea, los walkthrough de los 4 mapas Haré este, pararé, rendirizaré y subiré, así todos Y veremos como es, tiene buena pinta, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, 6 sitios para las ratas Seguro que han dejado sitios para las ratas Hombre, los gráficos están muy bien Vaya cochazo, tío A ver, a ver No está mal, no está mal este mapa Hostia, por aquí va a molar saltar No está mal, no está mal Eh, pues, está bonito Hostia, qué guapo Mira Hostia, pues está guapo, guapo Estéticamente, estéticamente está brutal Estéticamente está brutal el mapa, eh Brutal Sí, sí O sea, les han currado mucho los gráficos de este Mira Está bonito, bonito, bonito este Mira, aquí, aquí, aquí Acordaos que ya va a haber uno así Vamos, vamos, aquí va a haber uno Y aquí arriba va a haber otro Hostia, pues Es grandecito Parecía que no, pero es grandecito Yo creo que Demasiadas Esquiritas Demasiadas Donde la gente puede hacer así Adiós Hola Y te matan Demasiado, yo creo Mira, hola, hola Hostia, chaval Lo que va a molar aquí va a ser con el RC15 Aquí sí va a estar guapo el RC15 Está guapo, guapo el mapa Pues bueno Esto es el mapa más o menos Luego a ver si puedo subir una partida de Jugando, jugando el mapa Ahora voy a parar de grabar este Y voy a seguir grabando los otros tres mapas, ¿vale? Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo Y ahora dentro de un ratito tendréis el otro mapa Subido al canal para que lo veáis Venga, gracias por verlo Y hasta luego